No podemos bajar dos tonos para poder hacer esto. No pasa nada, Nina. A mí me gustan mucho los graves. No, mira, no podemos bajar un tono, entonces se te quedará un re. No podemos sacrificar. ¿Has oído lo que has dicho? No pasa nada, Nina. A mí me gustan mucho los graves. ¿Qué hace la voz? Es que yo no me empecé al principio. Venga, vamos a hacer, es que se está enseñando. Es que me está enseñando una cosa que no vea una niña. Un, dos, tres, sí. Estoy haciendo como si fuera una especie de modelo. Y está bonito. Y es como un sueño. Y es muy bonito, muy femenino. A mí me ha gustado hacerlo. Me he sentido... Qué raro eso, que yo me sentía cómoda delante. No me sentía cómoda, no me atribuía ni miraba a la gente a los ojos. Y ahora estoy mirando una cámara, pues... Pues un paso muy grande para mí. Te quiero un huevo rosa y lo sabes bien. Dile tú algo. ¡Ay, Bismal! ¡Ay, Bismal! Bismal, Bismal, te quiero y vivir, vivir lo nuestro. Está bien muy bien, como siempre. Somos pareja ya, ¿eh? ¿Eso es pareja? Sí. Esto es la exclusiva de esta semana. La exclusiva. ¡Es mentira! Verónica y Ares, pareja. Somos pareja de... De hecho. Madre y mujer. ¿De hecho? No, somos pareja de esas que... De gimnasia, ¿entiendes? Porque ella es una gran gimnasta y yo siempre le sigo los pasos, pero es que es imposible. Rosa y Verónica... ¡Tío! La canción no se la van a cantar. Una buñeira... ¡Una buñeira! ¡Qué bien, tío! Pero porque lloras, mi amor. ¡Ay, Rosa! Me da igual tema que sea. Estoy compartiendo con ella. Estoy compartiendo su primera nevada. La primera vez. No toca la flauta, lo siento, pero es que... Por ser ridículo... Mejor no tocar. Pero no sé que se me vaya, no me acuerde. Ya que ha tocado mano, una pieza que te cae, me va a salir yo. ¡Ay, perdón! Pues no. ¡Hola, guapa! Ya la tocaré en la academia. ¡Es tu... ¿La camisa se cortaron en el pelo? Sí, me lo cortaron. A mí y a muchas compañeras. Cambio de look. Diferente, ya no tengo la chafa ahí. Lo tengo al lado. ¿Te lo creías? Estabas como un poco así, ¿no? Me había puesto una copa y tú, para ver si me... Para ser tan animado. Me inventaban barretto o algo de eso, pero nada. Y eso ni es sexy, ni es... Eso es la Rosa Montalvo Arturiano y ya está. Ya está. ¡Madre mía, qué tarta más buena! Está buenísima. ¡Oh! ¿Javier? ¡Oh, oh, oh! Rosa, no me gusta el chocolate, pero joder, no... Me estoy poniendo para nada. No te ha querido. No me quedo enfada, Rosa. O sea, la cosa más sencilla del mundo es lo que te estoy explicando. Sí, ya lo sé, pero... No, no, solo piensas en cantar. Rosa. Venga, chicos. Vamos a hacer esto de puta madre. Sí. Y el lunes todo el mundo nos aplaudía. Hoy me tiene que cantar todo el mundo. Percia Rosa, qué bien. Es como huele el puñetero. Yo creo que sí. No has tesofinado, no has tesofinado. No has tesofinado. Bien, vamos progresando. Paso, 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 paso. No has tesofinado. Muy bien, bueno, final. Algo así eres tú, algo así como el vuelo de mi hoguera, algo así eres tú, algo así. Pues mira, es que como hoy no nominan, como hoy no me nominan, pues estoy más tranquila. Vete. Daniel no me mueves. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué parejo, un diablillo. Pues bien, estoy bien. Un poco ciega. ¿Puedo ya? Sí, puedes. Lo veo. Muy nerviosilla. Nerviosilla. Qué mover, que me están diciendo que no me ponga la mano, que no me ponga la mano. Siempre tengo la noche impresionante, sabes que he estado viendo toda España entera y puedo saludar y saludar, además saludar niños, a los padres, hello mama, hello father, Ale y el hermanico. Si no te preocupes, digo, ¿y por qué ya no estás ahí? Me dice, porque como quería venir aquí a verte, pues me han echado. David dice, tú sabes que es lo primero para mí, ¿no? Y digo yo, pues ya está, entonces lo demás no importa. Y yo, ¡ay, qué bueno! Es que es más bueno. Es muy difícil dar con una persona en condiciones, tío. Sí, Rosa, yo pienso que sí. O sea, nadie es perfecto, ¿no? Nadie es... Hasta el más bueno del mundo. Es que yo con David he tenido muchos problemas, entonces es que no todo es de color de rosa, Rosa. Pero ahí todo el mundo tiene un tope. No todo es de color de rosa, Rosa. Carmen, ¿está David? No, aquí no está ahora. ¿Pero sabes dónde está? La verdad, no lo sé. Verónica, no tengo ni idea, hace tiempo ya que no me llama, que no sé nada de él. ¿Y no sabes, no sabes nada? ¿Qué? No te oigo, no, no sé nada. ¿Y tú? Hace tiempo que no, y lo llamo y tiene el teléfono desconectado y no, no sé nada. Voy a decir que España todavía no sabe lo que esta niña puede sacar por esa persona. ¿A que lloro otra vez? 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 No, 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 que tú no te vas a dar. No te deja irte. No estás por ahí. Da igual, yo me hago. No está lo mejor en su tío o algo, creo que sí. Quiero que no se va a dar. No se va a dar. No se va a dar. No, 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 no. No me hagas la cultura. Estás guapísima hoy. Sí. ¿Qué tal? ¿Estás contenta? Bien. Pero he repetido... Al final me equivoco a la rica. O sea, lo he dicho bien, pero he repetido. Te lo he dicho una vez, nunca yo me falta. You're asking me, will my life grow? ¿Y por qué? Y todo el rato, just stick around, I'm in the show. Vamos a decir, hola en ella, porque es lo primero que va a venir. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Luna Llena. ¿Podemos empezar Luna Llena? Sí. Las pesas no valen para nada. ¿Qué edad tienes? 15 años lunares. Sí. Y 46 terrestres. Adiós. 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 Buenas noches. Buenas noches. En catalán. ¿Y en inglés? Y en inglés. Buenas noches. Buenas noches, no, chiquilla, ¿no? En inglés es buena noches. Sí. De muy bello, casi nada. En inglés, buena noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chiquilla. Buenas noches. ¿De casa? Ay, padre, que vale. A veces me quito un poquito la bastisura de hablar. Ay. Bien tentado, bien tentado. La bastisura. ¿Qué es eso? Bastisura. ¿Qué es eso? Eso desde... Un poco basta. Un poco basta. Ajú. De aquí para adelante voy a hablar así. Ay. Hola, pero. Nos vamos a ir a ensayar. No me digas. Sí. Pues porque mañana, lunes, tiene que salir... Muy bien, ver el que te cae. Sorpresa, más sorpresa y rosa favorita. A ver, la vida ya da igual. La cochila que han quedado hasta ahí. Ya hay unos poquitos más. Ya la cosa va a volver a hacer más o menos. Lo voy a cortar, pero va a hacer más o menos igual. Pues estamos aquí tranquilizándonos un poquito, hablando de nuestras cositas. Sí. De nuestras secretitas o cositas. No. Cositas. No estamos viendo el brillito del ojo aquí en la... Qué bonita. Estamos zoica. Estamos a gustito aquí. ¿Te apuntas? Está ahí, perdió. Que mañana... ¡Vamos con la Kelly! Es muy bonita, ¿eh? Ya lo sé, rosa. Me gusta, me gusta. O sea, a mí... Esa me la dedicas. Vaya, te lo digo. Pero tú sabes que seguro iba por ti. Va por mí. ¡Muy rápido! ¡Ah ya, me gusta! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Ah, me이다! ¿Ya estás mejor? ¿Más tranquila? Sí, más tranquila. Si lo he hecho, he hecho, está. ¿Has hecho pechos? Ah, lo he hecho pechos. Pero todo lo que habías trabajado la canción se ha notado. No. Llevabas toda la semana preocupada con la letra, ¿verdad? Ah, no me enfoques, chiquillo. Nada, no te preocupes, Rosa. ¿Vale? Tranquila.